Una nueva inversión importante para la ciudad de Posadas, que estamos contentos de poder hacerlo en momentos que todos somos conscientes de lo difícil que está, poder seguir invirtiendo para tener recursos, para brindar servicios a los posadeños es importante. Hoy estamos haciendo la entrega de cuatro camionetas para obra pública y cuatro camionetas para servicios públicos, básicamente orientadas al trabajo, las de servicios públicos orientadas al servicio de reparación y arreglo de plazas de nuestra ciudad. Así que, bueno, es una inversión que queríamos hacerla y que, bueno, fuimos juntando pesito a pesito y pudiendo lograrla hoy en día. ¿Se puede saber el monto de inversión? Bueno, el monto de inversión está superando los 10 millones, así que, bueno, es una inversión grande que hacemos, pero vale bastante porque nos permite brindar un servicio a los muchos barrios que tenemos en la ciudad de Posadas y que necesitan la presencia del municipio.